Venimos todos con amor La alegría para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños Y Dios te ha dado un año más Felicidades, felicidades Que seamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Un feliz cumpleaños El Señor te conceda y te guarda en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda el deseo de servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde ¡Gracias! 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 Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarda en su amor Hasta el día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz